Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo episodio, tú eliges y yo pierdo y esta es la clase que tenemos en este episodio aquí lo veis, principal, no la usa secundaria, 44, cuchillo táctico, vamos, la magnum ventaja 1, carroñero, ventaja 2, desenfundado, rápido, ventaja 3, cazador rachas de muertes especialistas, bueno, vamos, las rachas de bajas especialistas supongo que será la 1, prestigitación, 2, puntería estable, 3, condicionamiento extremo así que vamos a ver cómo va, aquí tenéis la clase, me he puesto la PP90 para poder ir más rapidito y que esté guapo lo que juguemos así que nada, como no decís qué queréis que juegue, vamos a darle simplemente dominio y tampoco me dice qué queréis que lleve de letal ni de aturdidoras, ni de eso, así que me he puesto las Emtex y las aturdidoras que es lo que suelo llevar en todos los vídeos y espero que, bueno, que salga una buena partida vamos a ver cómo va su la pipa veis que tengo aquí a a Jero aquí, de host, porque tengo el NAD moderado, me da la conexión bastante mal últimamente, no sé por qué pero vamos, no puedo hacer nada vamos a ver mirad lo que estoy intentando sacarme para que veáis, tengo que sacarme el gameplay con esto y a ver cómo funciona y bueno, qué más os iba a decir muchos me decís en los comments llevamos ya 10 episodios creo de esta serie y muchos me decís en los comments que, bueno las clases, que es lo que me tenéis que decir en esta serie pero son todas de Modern Warfare 3 los 10 episodios que he hecho son todos de Modern Warfare 3 y sabéis, sabéis que me podéis decir de otros Call of Duty no tiene por qué ser solamente Warfare 3 podéis decirme Black Ops me podéis decir Call of Duty 4 Call of Duty 5 Warfare 2 el que queráis el que queráis me podéis decir el Call of Duty que queráis con la clase que vosotros queráis que utilicen ese Call of Duty así que que sepáis que no tiene por qué ser todo modo de Warfare 3 puede ser cualquiera de los Call of Duty que tengo vamos, a partir del 4 obviamente a ver, no te pires tío vayatela venga hombre vamos aquí How is here pues ya no está here el How bueno cuando estoy viendo esto estaré en Nueva York o en Seattle a saber dónde estoy ahora mismo pero que sepáis que bueno sabéis que estoy subiendo video logs todos los días he dejado unos cuantos vídeos preparados para el canal no sé si exactamente los días de viaje tengo un gameplay para cada día intentaré que sí pero que sepáis que cuando vuelva ya dije que en septiembre volvería a tope los que bueno los que estáis suscritos a mi canal desde antes de julio sabéis que yo solía subir dos vídeos diarios a este canal y un vídeo diario al secundario intentaré volver a estar en esa línea por lo menos más vídeos tendréis seguro ya sé que últimamente pues he subido un vídeo al día y es simplemente por el hecho de que es verano no bueno era verano se está terminando ya es una puta mierda la verdad es una puta mierda pero se está terminando el verano y hay que volver a ponerse las pilas así que tendréis a tope de vídeos que sé que es lo que queréis bueno tío Gatokan85 Salable Satchuma0 pues ya me decís dicen los nombres de de los del otro equipo mucho no la verdad es que no sé es como que me gusta ver ahí contra quien juego y eso a ver tú ahora soy el líder del grupo vamos a ver se ha ido a este que no te encuentra él tampoco a ver si a mí me encuentra yo tengo el NAD moderado así que me va a ir de pena me va a dar conexión de pena últimamente y estoy jugando y me da tirones vale vamos allá a ver partida empezada espero que no de mucho espero que no de mucho a ver cómo está esto dime que no de mucho tío vale no de mucho vamos allá a tope de power como puede ser que perdamos a tío métete ahí ala tú qué coño me ha matado bueno marquitos alcalá marquitos el de alcalá bueno vamos allá va vamos a poner las pilas vamos a remontar joder las butacas del cine fuera vamos 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 tírale 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 monstruo vale no ha matado ninguno todavía con la pipa eh por hablar hola chaval el doble es mando me ha metido un francazo bueno esto que es tío como voy 4-3-2 vaya tela tío me están matando de una bala a la cabeza me está matando un franco tirador con dobles mandos atómico bueno atómico ha venido a tope vale vamos vamos allá vamos en la mocha hostia como llega como llega a matar una así vamos 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 hay una aquí venga tío venga tío estoy de las asistencias vale 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 me saco el especialista vamos no me lo saco no me lo saco tío pero cuántas asistencias llevo llevo siete asistencias tío madre mía impresionante no hombre vamos vamos hombre esta nena vamos a por ellos hombre cago en todo cago en todo cago en todo hola tú pablo sol pablo sol iba a tope 18-5 no está mal tío yo no entiendo qué cojones hago con las asistencias os lo juro pero llevo 300.000 vale están aquí vamos madre mía me mató a los dos vamos vamos para allá no la pilles tío pillan la bandera ahora no sabemos dónde nacen esa bandera no la tenían que haber pillado tenemos que dejarles una para saber por dónde nos van a venir si los tenemos controlados vamos no puede ser al no tener el equipo como decir tú controlado pues nunca se sabe esto es más aleatorio que vamos que otra cosa especialista ahora sí vamos chetamente a tope vamos allá soy clean coño vamos joder dónde vas atención vamos 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 estoy a tope aquí no marquitos alcalá joder ¿qué coño está marquitos tío ya había cruzado el tío eres un máquina toma toma hostia marquitos venga tío el colega del marquitos me meten cada chufa al cabrón vale marquitos uno por uno ojo por ojo me sabe cómo va menuda remontada de partida esto sí que es pipeo esto sí que es clean is good chaval vamos ni una bala ha fallado ahí ¿y este tío? ¿no se muere o qué? marquitos alcalá ahí tumbado buscando robellones vale vale no pasa nada vamos va esto 34 bajas venga tío quiero matar a uno más y el mío es el último sí señor 35 13 9 13 asistencias que me he matado ahí coño el dobles mandos del marquitos me ha matado a mí solo dos veces me ha metido ahí unas que flipas pero bueno chavales recordad siempre ponerme en los comentarios la clase que queréis que utilice para el siguiente episodio decidme qué queréis que utilice en cualquier caloduti como he dicho bueno 35 13 9 con la pipa si queréis más pipa ya sabéis si nada me gusta favoritos al vídeo que ayudan muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo